Obvio, mira, manejan a la izquierda. Estamos ahorita en las Islas Malvinas, acabamos de llegar y ya llegué al lugar donde hay una iglesia y una escultura hecha de huesos de ballena. Esto es Inglaterra, por eso es que manejan a la izquierda. Tengo que mostrar a la izquierda. Y eso me moría por ver, eso es hecho de huesos de ballena, increíble.